¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Marcos Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un buen video, no se olvide de suscribiros, darle like y activar la campanita. En el video hoy voy a intentar encontrar al zombie que se esconde en mi casa. Si queréis ver si lo consigo o no, consigo verlo, quedáis conmigo adentro video. ¡Ay chicos! ¡Ay Marcos! Yo creo que no sabéis lo que nos acaba de pasar, ¿verdad que no Marcos? Chicos, el zombie ha entrado en la habitación de Lucía y ha intentado robarle su mascota, ¿a qué sí Marcos? ¡Ay, ay, ay! ¿Y sabéis qué? Bueno, si habéis visto el video de Lucía, podréis comprobar que lo hemos podido salvar, ¿a qué sí Marcos? ¡Ay! Pues el zombie estaba... que yo creo que se quería comer el conejo Marcos. ¿Tú lo has visto? ¿No lo has visto, verdad? Porque Marcos estaba en el salón jugando, viendo la tele tan tranquilo, y Lucía y yo estábamos súper asustadas porque el zombie ha cogido al conejo y se lo ha llevado. Menos mal que de repente lo ha soltado en el suelo y se ha ido. Y entonces Lucía ha salido corriendo y lo ha podido coger. ¿Y sabéis qué? Que hemos visto al zombie esconderse. Entonces, he llamado a Marcos para que Marcos me ayude a buscarlo, ¿vale Marcos? Entonces, vamos a ir con muchísimo cuidado a buscar al zombie y a echarlo de casa, ¿vale? Y estoy viendo una cosa Marcos que seguro, seguro te va a hacer falta. ¿El qué? Está detrás tuya, mirad. Mirad lo que hay allí. Coge una, venga, coge una pistola que quieras. ¿Esa? ¿Esa vas a coger? Venga. Pues chicos, atención... Porque mira, tiene apuntería. Ese tiene más apuntería. Pues bueno chicos, atención, no os perdáis el vídeo y seguir viéndolo para ver si intentamos echar de casa o no al zombie, ¿vale? Pues bueno, chicos, vamos a ir con muchísimo, muchísimo cuidado. Mirad, a Marcos ya le está entrando un sueño y todo. Marcos, con mucho cuidado, ¿eh? ¿Estás preparado? Sí. Venga, vamos. Y esto yo lo utilizo como bomba. Vale. Venga, baja. Así. Se lo voy a poner para que dispare más rápido. Mirad, y esta gala es súper tranquila. Eso quiere decir que el zombie no está por aquí, Marcos. Mira, vamos a escondernos ahí detrás de esa pared, Marcos. ¿Viste algo? ¿Tú has visto algo, Gala? Yo creo que no, porque Gala está ahí súper tranquila. Vamos a escondernos ahí detrás de esa pared y te voy a explicar ahora mismo lo que nos ha pasado, ¿vale? Ponte aquí. A ver, ¿ves algo? No, está allí, está allí mía. A ver, chicos, atención. El zombie estaba en el Porsche, ¿vale? En el Porsche delantero. Y cuando ha visto que nosotros hemos ido corriendo a por el colejo, ha salido corriendo. ¿Y sabes qué, Marcos? ¿Qué? Yo creo que se ha escondido detrás del coche. Vamos a ver. Pero con mucho cuidado, Marcos, y despacito, ¿vale? Venga, despacito, ¿eh? Pégate a la pared, pégate a la pared. Espérate, voy a mirar por aquí. ¿Tú ves algo? ¿He visto algo? ¿Ves algo? No, esa es mía. Marco, estoy viendo unos pies. Tú también. Mira, mira, aquí viene Gala contigo. Gala te quiere ayudar. Venga, pues vamos a ir agachando que no nos vea, ¿vale? Mira, Gala se agacha también. Agáchate, Gala, agáchate. Agachada, ahí, ahí, ahí. Agacha, agacha. Ahí, 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 muy bien. Busca, boca, boca. Su amiga, Marco. Venga, vamos. Vamos. Vamos a buscar. Vamos, Gala. Venga, Gala, corre. Busca, Gala, busca. Busca, Gala. Marco, despacito, despacito. Despacito, despacito. Mira, mira, Gala está abriendo. Está abriendo detrás del coche. Espérate, voy a mirar. Marco, prepara la pistola. Cárgala, cárgala. Vamos a sorprenderlo, ¿vale? Vamos a sorprenderlo por aquí. Pero, con cuidado. Agáchate, ven, 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 ven. Ven. Con cuidado. Agáchate, agáchate, agáchate. Marco, no hay nada. No hay nadie. ¿Tú me decías que habías visto unos pies? Sí. Con cuidado, eh, con cuidado. Mira, ahí están los gatos. Ay, Marco, ¿qué está ahí? Ay, qué, 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 perdón. Ay, qué, perdón. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 estamos corriendo ya. Vamos corriendo ya. Ay, Marco, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso, Marco? No lo entiendo, eh. Ay, tírenle la bomba, tírenle la bomba, tírenle la bomba. Ay, no, no, Marco, no. Ay, no, no, Marco, Marco, no. Marco, ven, por aquí, ven, por aquí, corre. Ay, ay, ay. Que es lo que querrá otra vez. Ay, que viene, que viene, Marco. ¡Hala, tú! ¡Hala, hala, hala! Le has pegado, le has pegado a los pies, Marco. Mira, 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 que te lo estás cargando, que te lo estás cargando. Despacio, despacio. Ay, 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 que me pillas. Detrás del coche, Marco, detrás del coche. Ay, fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué viene, qué viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Está escondido, tío. Ten cuidado, ten cuidado con la pelicita. No te caigas, Marco, ten cuidado. Cuidado la tapadera. Está ahí, creo que está ahí el pie. Sí, 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 sí. Ten cuidado, ten cuidado, que te caes. Mira, no, mira, está ahí detrás. Ven, ven, coge para aquí. Ay, tiene recargado. Por aquí. Cuidado con los fotos. Ay, ay, qué está, ahí, qué está, ahí, qué está. Ay, qué está. No, 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 no. No, 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 no. Coge la bomba, sí. Coge la bomba, Marco. Coge la bomba. Coge la bomba. ¡Hola! Marco, ya, ven, 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 entra aquí dentro, Marco. ¡Marco, si por favor, esto es lo que me van a correr! Chicos, si queréis ver Si logro escapar del zombie O no escapo del zombie Ya sabéis, dad un super like Atraver la campanita Y suscribiros Adiós, muchos besos ¡Gracias!